¿Sabes lo que es el Bluetooth? Sí. ¿Sabes lo que es un clásico? Creo que sí. Creo que no. Esto es un clásico, papá. ¡Eh! ¡Clásico! 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 Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, limpa con buza, pollera y coratita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, genial bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, que como el bombón. Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, limpa con buza, bollera y coratita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, genial bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, que como el bombón.